Y ahora tenemos a Gabriel Siminian. Estaba diciendo, Gabriel, una parte de un texto que tocó por Emilio Ibarucía, La Codofobia Europea, el libro que ustedes editaron el año pasado, es decir, el Centro de Estudios, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos en Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, aparte de saludarte, enseguida decinos el nombre de la librería en donde se puede solicitar los libros de Edward Sainz. Hola, Santiago, a toda la audiencia. Bueno, en estos momentos se pueden consultar en el Instagram de la librería El Espejo. Es una librería de Córdoba que tiene envío a todo el país, pero también en las próximas horas, yo creo que ya la semana próxima, van a estar en una nueva librería que está abriendo SICUS, Editorial SICUS, de la cual, bueno, estamos terminando de ajustar algunos detalles, así que próximamente también van a estar en la librería de SICUS. En este momento... ¿Cómo? Es en la ciudad de Buenos Aires. Es en Buenos Aires. Y luego en todo el país, porque yo sé que hay audiencia en todo el país, desde... se pueden consultar al Instagram, a las redes de la librería El Espejo, así se llama en Córdoba, y desde allí, con precios muy accesibles, se envía a todo el país. Bien, contanos las últimas actividades y las porvenir de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de Walsay de la Puntada de los Espíritas y Letras de la UBA. Repito todo para que la gente lo internalice. Bien, bueno, sí hay muchas actividades por delante. La semana próxima es particularmente muy intensa, porque hay actividades prácticamente de lunes a sábado. Con excepción del miércoles, luego hay actividades públicas. El lunes tenemos dos actividades, una en la Universidad Nacional de Lanús, un panel en apoyo al estudiantazo que recorre el mundo, así le han puesto los compañeros y compañeras que organizan, de una agrupación estudiantil llamada Yabasta. Eso se hace el día lunes a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de Lanús. Luego, ese mismo lunes, a las 19 horas, o sea, dos horas después, en una unidad básica en Floresta, la agrupación Simón Bolívar, organiza también una actividad en contra del genocidio en Palestina, en la cual estamos invitados. O sea que el lunes hay dos actividades. El día martes estamos participando también en una presentación de un libro que se llama Palestina, la metáfora de los árboles, escrito por Pilar Cancelo, que es una politicóloga y una dirigente de una ONG argentina, que estuvo en Cisjordania en el año 2019, escribió un libro, este libro, Palestina, la metáfora de los árboles, y aprovechamos para presentarlo en la Universidad Nacional de Avellaneda, para acompañarla en la presentación. Y luego, el día jueves y el día sábado, se van a proyectar dos películas sobre Palestina. No me pregunten los nombres porque no los retengo todavía, pero seguramente en próximos días estemos trabajando en eso. Lo cierto es que hay dos películas sobre Palestina en el marco de un festival internacional de cine ambiental que tiene distintas sedes. Una es la Alianza Francesa, la otra sede es el Centro Cultural San Martín. Y hemos sido invitados para estar en el panel, proyectar las películas, luego va a haber un intercambio con el público presente. Eso va a ser el día jueves en la Alianza Francesa y el día sábado en el Centro Cultural San Martín. Y el día viernes, por eso te decía que era una semana particularmente intensa, el día viernes hay una actividad que se organiza en Ciudad de Buenos Aires, en un espacio cultural, social, político, que se llama el Museo del Hambre, organizada por el grupo feminista Sandías, que es un grupo feminista que está tomando y que está militando la causa palestina, así que ahí también estaremos acompañando en un panel en esa actividad. O sea que prácticamente todos los días hay actividad, estamos acompañando y bueno, yo siempre digo por suerte y por desgracia, por desgracia porque obviamente tienen que ver con los sucesos en curso en Palestina, pero por suerte hay muchas voces y muchos espacios de solidaridad con el pueblo palestino que se han abierto y que son tan necesarios, ¿no? Alzar la voz y no ser cómplices silenciosos del genocidio que padece el pueblo palestino. Bueno, te cuento que está relacionado con eso que me estás contando. El 12 de junio íbamos a hacer una actividad en la Facultad de Trabajo Social, donde vos estuviste el 24 de noviembre del año pasado, donde iba a estar el Carreo de Negocios, llegada a la LAVI, y bueno, un 6, 12 poetas y recitadores, y bueno, y algunos expositores entre los que iba a estar el show. Obviamente que primero, por un paro no docente de dos días, así como existió la semana pasada de la UBA, y después, bueno, se ratificó la fecha del 12 de junio en contra de la aprobación de la ley de bases. Entonces, probablemente lo hubo el 25 de junio. El 28 de mayo hicimos uno en el pasaje de Ardodotel, que es el lugar cultural más importante de La Plata, y bueno, creo que nosotros fuimos las primeras en hacer una actividad sobre palestina en ese recinto. Y bueno, tenemos planteado también actividades en periodismo, en un futuro no tan lejano, y bueno, en mi calidad de egresado de esta Universidad Nacional de La Plata, bueno, vamos a tratar, porque en la actividad del 25 van a estar los chicos del Centro de Estudiantes, vamos a tratar de impulsar, después lo resuelven ellos, la cuestión del apoyo estudiantil, el apoyo docente y no docente a la causa palestina. Sí, por suerte, bueno, es complementario y va en la misma dirección que te decía, Santiago, es muy importante, muy necesario, y sobre todo los ámbitos de los cuales estamos hablando, en general, ámbitos universitarios, ámbitos de la cultura, ámbitos de la militancia política, social, sindical, que se abran estos espacios, es muy importante, es lo que nos toca a nosotros en el marco de esta instancia histórica, y sabemos, porque lo recogemos, de los contactos que tenemos, de cuando llegan declaraciones, de la propia universidad, por ejemplo, de Bilsei, de docentes, de docentes universitarios, y de los palestinos y palestinas de a pie también, que pese a la situación trágica que se vive, conocen del movimiento de solidaridad internacional desde ya, y también, en muchos casos, de las actividades que se hacen en Argentina, y valoran todo este tipo de actividades, ¿no? Toda esta gente valora, y lo que plantea continuamente es que no cesemos de hablar de Palestina, que sigamos hablando de lo que allí sucede. Y, bueno, es lo que nos toca, y me parece que en ese sentido que hayan muchas actividades, es muy importante, y que logremos romper el bloqueo, el cerco, el intento de silenciamiento, con los remanidos argumentos ya conocidos de equivocar el antisionismo, el antisemitismo, el antijudaísmo, que son categorías totalmente diferentes, sionismo, judaísmo, semitismo, Estado de Israel, no son, bajo ningún punto de vista, sinónimos, pero nos quieren hacer creer que sí, por supuesto, no a nosotros, sino a la opinión pública, y bueno, romper ese cerco es importante. Así que, todas estas actividades bienvenidas, entonces. Bueno, estuvimos hablando la vez pasada, no sé si la conocés, un argentino israelí, que fue a Israel perseguido en un punto en la dictadura militar cuando era muy joven, era dirigente estudiantil, era de la plata, de la República de la Santa, y bueno, ella fue la, obviamente, que era de la Santa de la Judía, y ahora dirigente del PC de Israel, del Comité Central. bueno, él estaba esperanzado con las últimas declaraciones de Biden, pensando que podía hacer algo así como una orden hacia Israel. Yo, por la experiencia que tengo, no vivo en Israel y pretendo hablar más de Israel que él, pero yo veía que Israel no actúa como si fuera como un subordinado de Estados Unidos, actúa como un socio, y con un socio que a veces actúa por su cuenta, porque todo este cuentito de la tregua, del intercambio de prisioneros, de la reconstrucción de Gaza, bueno, ya lo vienen haciéndose varias veces y parece más una actuación teatral que algo real, porque si supuestamente Israel es subordinado a Estados Unidos, ¿cómo no le va a hacer caso al subordinado al subordinante? Para mí no se ubica en ese rol del subordinado, porque hay que entender que el sionismo es mucho más que Israel. Si fuera solo Israel, Israel no tendría el poder que tiene. Va, y el sionismo, ¿no? Sí, hace ya unos días que se está hablando de esas negociaciones y lo que vos decías de tres fases para un cese definitivo del fuego y la culminación en la reconstrucción total de Gaza y, bueno, el intercambio de prisioneros, inclusive vivos y muertos y demás, eso está totalmente demorado, está totalmente demorado y lo cierto es que día a día se suceden masacres. Eso es así, es como vos decís, no parecería ser alguien que el Estado de Israel no parecería ser un Estado y su dirigencia que está bajo presión porque sigue cometiendo los crímenes en terreno como el primer día. En ese sentido no hay quien lo haya detenido, no hay Corte Internacional de Justicia, no hay Consejo de Seguridad, no hay presión estadounidense ni presión de la opinión pública mundial. Por supuesto que eso se puede desglosar en dos análisis, uno es que quien padece toda esa fuerza brutal e irrefrenable es el pueblo de Palestina que acumula día a día tragedias, masacres, víctimas, destrucción, dolor y por otra parte también es cierto que eso tiene un costo para el Estado Israel que está cada vez más frente a la opinión pública internacional cada vez ha perdido más legitimidad. Las votaciones que se dan en el seno de Naciones Unidas han sido demuestran, ya hay 147 estados que reconocen al Estado palestino y seguramente que cuando esta etapa de la tragedia culmine van a ser muchos más. Así que se da esa situación que vos planteás no hay parece ser quien detenga la mano. De hecho ahora estaba leyendo que también hay un proyecto de ley respecto a los integrantes de la Corte Penal Internacional que está siendo evaluado en el Congreso estadounidense para también sancionar a los integrantes de la Corte Penal Internacional que están investigando y que tienen órdenes de captura para la dirigencia israelí. Así que no podemos esperar demasiado hasta que en todo caso los hechos se concreten. Estados Unidos como ya lo había escrito Nacer Aruri un académico palestino es un mediador deshonesto. La verdad que es un mediador deshonesto. Y en tanto y en cuanto esté como mediador poco y nada se puede esperar en relación a la suerte del pueblo palestino. Lo que ocurre es que todo esto debería negociarse en todo caso todo este tipo de deberían darse este tipo de negociaciones en el seno de las Naciones Unidas. En cualquier otra situación se darían estos términos. Mientras sea Estados Unidos el mediador es como vos decís poco y nada podemos esperar hasta que algún día suceda algo ojalá que algún día suceda algo creo que esta tragedia televisada ha impactado lo suficiente como para que eso termine sucediendo. Quizás y eso suceda cuando decían que es mejor negocio la reconstrucción que la guerra en ese caso. Sí, en términos económicos sí puede suceder eso en términos de la política interna israelí parecería que los extremistas que están desembozados no sé si han supongo que la audiencia vos has escuchado las últimas declaraciones públicas de Smotrich de Ben Guivir que francamente son vergonzantes ¿no? yo no creo no puedo creer yo creo que si esa gente representa a un colectivo humano digamos declaraciones absolutamente supremacistas racistas que avergüenzan la condición humana y parece ser que esta gente tiene algún grado de predicamento o representa una parte importante de la sociedad israelí también ahí está el secreto ¿no? más allá de las presiones externas ¿qué está sucediendo al interior de esa sociedad que es capaz de tolerar que en su nombre se ejecuten el nivel de criminalidad que se está desplegando ¿no? y que haya personajes como estos que los representen en términos internacionales tal vez las presiones internacionales sirvan para que salga del letargo esa sociedad para que finalmente recapacite o por lo menos parte de ella por ahí también se juegue en ese escenario ¿no? la suerte de lo que está pasando por estas horas en Gaza y en este tiempo en Palestina porque tampoco se trata de la cesación del fuego en Gaza solamente y la reconstrucción que lo que se trata es de que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y si el pueblo palestino en función de su derecho a la autodeterminación decide que debe construir su propio estado bueno que lo haga o que decide lo que tenga que decidir en tanto pueblo así que la cuestión de Palestina se va a resolver cuando eso suceda cuando el pueblo palestino finalmente como sanciona todo el derecho internacional y todo el derecho internacional de los derechos humanos puede ejercer su derecho a la libre determinación y a partir de así forjar su propio destino esto no sucede desde el año 48 no sucede desde el 1917 cuando los británicos se hicieron cargo de Palestina y bueno no sucedía por supuesto en el sustanato de toda mano pero bueno el orden internacional en ese momento era otro el pueblo palestino todavía no ha accedido a la modernidad en términos de la modernidad política que tiene que ver con este principio de autodeterminación creación de su estado todavía está en la instancia del colonialismo y todavía está enfrentando un proyecto colonial creo que eso debe quedar claro el pueblo palestino enfrenta un proyecto colonial que todavía está en curso bien Gabriel entonces repetimos que hay una serie de actividades todas las semanas en la universidad de Lanús en la universidad de Bellaneda lunes martes jueves viernes sábado bueno te mando un gran abrazo y obviamente que te vamos a seguir invitando porque siempre nos aportas no solo datos sino opiniones sesudas digamos reflexionadas que son en relación a estos tiempos al menos fuera de las universidades un gran abrazo gracias Santiago después si vos me permitís lo último cuando tengamos la información de las salas los días las horas día sabemos es el día jueves y el sábado lugar sabemos centro cultural San Martín alianza francesa pero no tenemos todavía precisión de los horarios y las salas cuando tengamos eso sería muy importante también compartir a la audiencia la información de esas dos películas palestinas que se van a estar dando en el marco del cine ciclo de cine ambiental así se pueden acercar bueno obviamente la audiencia de acá de Capital Federal Gran Buenos Aires Solaria Metropolitana pero por lo menos esa parte de la audiencia se puede acercar esos días porque va a ser importante contar con la presencia también masiva en esos días el lunes la empiezo a difundir y si obviamente el mismo lunes que tenemos el otro programa porque ahora estamos en el viernes de 17-18 y también lo vamos a reiterar así que cuando tenga la data mandala inmediatamente la vamos a hacer y la vamos a dar a la discusión bueno te mando un abrazo gracias Santiago de nada seguimos con De Lugos y Piedras por AM740 Radio Rebelde y por las redes Instagram Facebook X y Youtube